Andrés Manuel López Obranero Amigas, amigos del Estado de México me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes cerrar la gira por todo el país aquí en Toluca y agradecerles por participar en este acto esta plaza llena indica es el presagio de que el domingo próximo por la noche va a haber fiesta cívica nacional por eso muchas gracias de todo corazón antes que nada quiero decir que respeto andino al pueblo del Estado de México que es un pueblo trabajador y lleno de bondad las diferencias las tenemos con los de arriba con un grupo no con el pueblo del Estado de México que viva el pueblo del Estado de México vengo a decirles que vamos muy bien que cerramos fuerte que ya fracasó la estrategia de los patrocinadores de Peña Nieto aquí conviene poner al descubierto esa estrategia porque en todos nuestros actos siempre informamos consideramos que la política no es asunto nada más de los políticos la política es asunto de todos ¿cuál fue la estrategia que ellos aplicaron? hay un grupo que son los que mandan en el país 30 cuando mucho todo lo demás es pura faramaya la verdad que es un grupo el que domina y tienen de pantalla ponen por delante a los partidos a los políticos para que se les eche la culpa de lo que pasa a los partidos a los políticos la verdad es que los políticos con honrosas excepciones no son más que achichincles de los que realmente mandan en el país esos mandamás esos mandones pensaban que iban a engañar a la gente como ellos dominan manejan al PRI y al PAN pensaron visualizaron de que el PAN ya no les iba a funcionar que se le iba a terminar la levadura al PAN y empezaron a proyectar el regreso del PRI a la presidencia para para que para que con esa maniobra esa operación de recambio volvieran a engañar y a mantener este régimen de corrupción de injusticias y de privilegios eso fue lo que diseñaron para eso se valieron de los medios de comunicación porque estos 30 no solo acumulan poder económico poder político también tienen el poder que les da el control o de plano ser dueños de los medios de comunicación más influyentes del país y pensaron que bastaba una campaña de publicidad que con una estrategia de mercadotecnia con eso iban a resolver las cosas empezaron a introducir a Peña al mercado como se introduce un producto chatarra un detergente de mala calidad una bolsa de papas un refresco de esos que pican los dientes y que dan dolor de estómago pensaron que haciendo una telenovela iban a sentar a Peña en la silla presidencial pero les falló porque lograron engañar por un tiempo tenían a Peña hasta las nubes se sentía se sentía ya el presidente de México miren miren seguramente ustedes no saben o a lo mejor sí pero aquí en Toluca sería bueno preguntarlo cuando estaba hasta arriba porque porque nadie lo tocaba ni se sabía de él o lo único que se sabía era todo lo favorable lo cuidaban bueno cuando era gobernador aquí 2009 2010 2011 se iba todos los fines de semana de Toluca a Miami nada más nada más en el 2010 13 vuelos de avión ida y vuelta de Toluca a Miami en avión particular 45 días de vacaciones en un año todavía llegaba a Miami y hasta se tomaba fotos en las tiendas comprando fotos que aparecían en las revistas del corazón porque pensaba que no le iba a pasar nada que estaba bien protegido bien blindado por los medios de comunicación yo les pregunto a ustedes contéstenme y piénsenlo un momento esto que les estoy diciendo de los viajes de Peña de Toluca a Miami 45 días en un año ¿sabían ustedes esto? no a ver que levanten la mano los que lo sabían bájenla que levanten la mano los que no lo sabían miren y así dicen en los medios de comunicación que no se les protege a Peña bueno pensaron que iba a ser fácil engañar pero poco a poco se fueron sabiendo las cosas por eso no quisieron más de dos debates porque no querían que se supiera quien era Peña dos debates y el primero no se transmitió en los canales de más audiencia ni en el 2 ni en el 13 para protegerlo pero saben la verdad siempre se abre paso y llega hasta el último rincón del país no se sabía en México así como ustedes no sabían de estos viajes de que Peña era hechura de Montiel no se sabía que su tío Montiel lo había nombrado director de administración del gobierno de Montiel no se sabía que Montiel fue el que lo puso como candidato del PRI al gobierno del Estado de México y no se sabía tampoco que una vez que se denuncia a Montiel por corrupción siendo Peña gobernador se hace cargo de exonerarlo de perdonarlo y tampoco se sabía de que el padrino político de Peña es Carlos Salinas de Gortari muchas cosas no se sabían pero poco a poco se fue sabiendo se empezó a correr la voz y la gente empezó a despertar y hubo un hecho que va a ser histórico el surgimiento del movimiento de los jóvenes eso fue como un despertador eso fue lo que vino a terminar de sacudir las conciencias de los ciudadanos y eso ha contribuido mucho en este movimiento por la transformación del país por eso desde esta plaza pública de Toluca vuelvo a decir que vivan los jóvenes que vivan los estudiantes una vez que surgió el movimiento estudiantil Peña empezó a caer se empezó a desinflar ese globo Peña va en picada y nosotros vamos para arriba cuando los patrocinadores de Peña los mandamás se dieron cuenta de que Peña vive en picada tomaron la decisión de aplicar una estrategia comenzaron por ir a Guanajuato a buscar a Fox para que cometiera esa canallada de darle la espalda a su partido de darle la espalda a mucha gente que de buena fe confió en él para que le diera la espalda de manera infame a la candidata de su partido declarando que había que apoyar al puntero miren como se han precipitado las cosas las vueltas que da la vida unos días después de esa declaración ya el puntero era el que les está hablando por eso hay que hacerle caso a Fox hay que apoyar al puntero que ganaron con eso que ganaron solo colocaron a Fox en la historia solo lograron que Fox pasara de historia pero al basurero de la historia como no les funcionó empezaron con la guerra sucia desesperados a reeditar lo del 2006 Bejarano el plantón de reforma Chávez autoritario mesiánico peligro para México les va a quitar las casas les va a dejar sin trabajo va a ser terrible aquí en Toluca y en todo el país repartiendo pasquines no les funcionó hoy me informaban que me hizo otro mensaje de televisión en contra nuestra no les va a funcionar porque al pueblo lo pueden engañar una vez pero no lo pueden engañar todo el tiempo como ellos saben que no les está funcionando la guerra sucia están ya ahora entregados por entero a la compra del voto hubo una reunión aquí en Toluca hace como 20 días se reunieron todos los gobernadores del PRI con Peña nerviosos desesperados y aquí resolvieron asignarle a cada gobernador una cuota de votos como en la época del finado Fidel Fidel Velásquez que ofrecían votos por anticipar como si fuésemos los mexicanos ciudadanos imaginarios aquí para el Estado de México 2 millones 900 mil votos es el compromiso de Herubiel ya comprometió ya es Herubiel el gran elector del Estado de México ya ofreció 2 millones 900 mil votos y desde luego que para que eso les funcione decidieron bajar todo el dinero y empezaron a repartir migajas como siempre aquí quiero aclarar que ya en la elección de gobernador en el caso del Estado de México engañaron con la efectiva un millón 800 mil tarjetas le decían a la gente aquí hay 10 programas tacha 2 y te vamos a apoyar pero necesitamos tu voto la pobre gente se lo creyó porque venía ese formato acompañado de una carta de Herubiel diciendo yo Herubiel cuando llegue al gobierno de inmediato voy a cumplir con estos compromisos hasta ahora lo están esperando no cumplió absolutamente nada y de nuevo ahora entregan tarjetas fui a Jalisco antier un fajo como se dice coloquialmente un bonche de tarjetas de Peña Nieto que me entregó la gente me dijo una señora miren me están dando esta tarjeta la quiero romper frente a usted porque estos me quieren comprar mi libertad me van a comprar mi dignidad por eso les digo no les va a funcionar lo de la compra del voto vamos a volver a ganar la presidencia de la república y vamos a volver a ganar en el estado de México por eso vengo a decirles que en estos días que falten nos apliquemos a fondo que orientemos mucho a la gente para que no venda su voto hay que decirle a la gente si ya está despierta si ya está avivada que está permitido decir una mentira piadosa que les digan a estos mañosos corruptos que sí y que se apunten en todas las listas de despensa materiales de construcción tinacos pollos patos chivos borregos cerdos cochinos puercos hay que quitarles todo lo que se pueda porque esas migajas también es dinero del pueblo que cuando les pregunten que si van a votar por ellos como es que dicen pero voy a contar contigo si y con el voto de tu familia si y vas a reunir a tus vecinos y aquí te doy este dinero y me consigues diez votos y les das a cada uno y tú te quedas con otra parte si les dan el dinero que lo guarden que lo guarden que después lo entreguen al DIF a la Secretaría de Salud que se ayude a la gente pobre con ese dinero decirles que sí pero a la hora de la hora toma tu voto venga para que aprenda la dignidad no tiene precio y el voto es la única arma que tiene el pueblo para lograr que las cosas cambien en su beneficio que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia ayúdennos a orientar a la gente ayúdennos en estos días como protagonistas del cambio que todos cumplan con su tarea de convencer y de asegurarse de que van a ir a votar a los que ya convencieron nos van a seguir ayudando como protagonistas del cambio verdadero y díganle a la gente que nosotros no entregamos despensa ni dinero que nosotros lo que ofrecemos y vamos a cumplir es que va a haber justicia en el país también también les informo ya tenemos representantes en todas las casillas 450 mil ciudadanos en el país van a cuidar todas las casillas el que no va a ser representante de casilla que sea observador que vaya y vote y se quede pendiente hasta la noche hasta que se tenga el resultado hasta que se tenga el acta en la mano para que así podamos demostrar el triunfo inopetable de nuestro movimiento y repito ya para la noche fiesta cívica nacional fíjense a la gente de que va a haber justicia porque vamos a terminar con la corrupción que es lo que se va a votar el primero de junio si se quiere corrupción o se quiere honestidad así están de claras las cosas votar por el PRI votar por Peña es votar por la corrupción o no es así eso es lo que hay que decirle a la gente que no se puede ser cómplices de la corrupción que no se debe de aceptar la corrupción porque lo que está destruyendo al país es el cáncer que está acabando con México nosotros vamos a terminar con la corrupción vamos a cortar de tajo con la corrupción lo he dicho en otras ocasiones lo repito ahora tengo convicciones tengo autoridad moral tengo ganas y no me va a temblar la mano vamos a acabar con la corrupción en el país vamos a orar por no permitir la corrupción 300 mil millones de pesos al año porque eso es lo que calculamos que actualmente se va por el caño de la corrupción y es cosa nada más de abrir los ojos aquí en el Estado de México ¿cuántos políticos corruptos han habido y siguen habiendo donde viven los políticos del PRI las zonas más exclusivas grandes residencias formados de atenciones de privilegios y es de los estados con más pobreza en el país un millón doscientos mil pobres en situación de pobreza extrema hay en el Estado de México y como viven los políticos donde vive Montiel donde vive Peña Nieto grandes residencias la loma de Chapultepec en Iztapa con albercas campos de golf eso es lo que se quiere eso es lo que está de por medio en esta elección del primero de julio por eso díganle a la gente vamos a terminar con la corrupción vamos a ahorrar trescientos mil millones y vamos a ahorrar otros trescientos mil millones y dicen que no me salen las cuentas claro que me salen las cuentas vamos a ahorrar otros trescientos mil millones porque ya no va a haber lujos en el gobierno ya no va a haber sueldos para altos funcionarios públicos hasta de seiscientos mil pesos mensuales ahora están andan diciendo para meterle miedo a la gente a los que trabajan en el gobierno que no voten por mí porque yo les voy a bajar el sueldo no si los que trabajan en el gobierno ganan poco la mayoría gana poco los médicos los maestros policías soldados otros trabajadores al servicio del estado ganan seis mil ocho mil cuando mucho diez mil pesos pero hay quienes ganan de doscientos mil a seiscientos mil pesos mensuales ahí es donde vamos a cortar ahí vamos a bajar a menos de la mitad los sueldos vamos a quitar ese copete vamos a descopetar y eso nos va a dar dinero aquí está cerca el distrito federal yo goberné en la ciudad de México eso apliqué a los trabajadores de base sindicalizados eventuales a los trabajadores por honorarios siempre se les aumentó el sueldo por encima de la inflación y arriba bajamos y yo prediqué con el ejemplo y así va a ser ahora yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el que actualmente ostenta la presidencia de la república y ya no van a haber aviones ni helicópteros para trasladar a políticos a funcionarios se va a terminar todo eso ya no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacen hasta cirugía plástica costillas del erario hasta serán sus planchadas todo eso se va a terminar no puede haber gobierno rico con pueblo pobre el presupuesto es bastante presupuesto nacional son tres billones setecientos mil millones pero lo que sucede es que ese dinero la mayor parte siempre se queda arriba se utiliza para favorecer a traficantes de influencia políticos corruptos y al pueblo nada más le entregan migajas y eso en esta temporada cuando necesitan los votos eso es lo que se va a terminar me voy a convertir en guardián del dinero del presupuesto que es dinero del pueblo lo vamos a manejar con honradez y se va a distribuir con justicia esa vez cambio verdadero ese es el dinero que vamos a utilizar para levantar a México con producción y con trabajo seiscientos mil millones que está pensando Peña o que traman saben que están ellos pensando en dos cosas quieren tener más dinero para el gobierno con la justificación el pretexto de que no alcance el presupuesto para que vean las diferencias nosotros proponemos ahorrar combatiendo la corrupción y con austeridad sin aumentar impuestos ellos están planteando aumentar el IVA al 22% y les voy a dar una prueba pero me gusta decir mentiras hubo una entrevista con conductores de Televisa le preguntó López Dórica a Peña le preguntó va a aumentar el IVA entonces así cantifleando dice va a haber reforma fiscal pues lo vuelve a emplazar López Dórica le dice a ver sí o no va a aumentar el IVA dice Peña no te lo puedo decir qué interpretan ustedes y lo otro lo otro quieren entregar el petróleo que es lo único que queda porque se han dedicado a entregar todos los bienes de la nación y del pueblo pero no es poca cosa el petróleo si se entrega el petróleo a extranjeros no vamos a tener presupuesto no vamos a tener manera de sacar adelante el país fue su secretario coordinador de campaña a Nueva York a decir que la primera acción de Peña iba a ser la privatización del petróleo no han leído la constitución no saben lo que dice el artículo 27 el petróleo no es del gobierno el petróleo es de la nación nosotros vamos a impulsar el desarrollo sin entregar el petróleo sin aumentar impuestos sin endeudar al país solo combatiendo la corrupción y terminando con los lujos en el gobierno y ese es el dinero que vamos a utilizar para impulsar actividades productivas para rescatar al campo del abandono en que se encuentra vamos a lograr vamos a lograr la soberanía alimentaria ya no vamos a seguir comprando los alimentos en el extranjero vamos a producir en México lo que consumimos y por eso se va a apoyar a los productores del campo la agricultura la ganadería se va a apoyar también todas las actividades que tienen que ver con la conservación de los bosques porque tenemos que cuidar la ecología no seguir destruyendo el territorio vamos a apoyar también a pequeños medianos empresarios pequeños medianos comerciantes se va a bajar el precio de los combustibles también en eso ya me está copiando de manera tímida ahora dice que va a bajar el precio de la luz nosotros vamos a bajar el precio de las gasolinas del diésel del gas y de la luz va a haber también un amplio programa de desarrollo social vamos a garantizar el derecho del pueblo a la alimentación nadie va a padecer de hambre en el país todos van a tener los adultos mayores una pensión mensual lo hice desde hace 24 años en el distrito federal aquí cerca en el distrito federal todos los adultos mayores tienen una pensión equivalente a medio salario mínimo mensual así va a ser con el triunfo de nuestro movimiento todos los adultos mayores van a recibir después de los 68 años mil pesos mensuales y va a ir aumentando de acuerdo a la inflación y como va a ser universal esto va a ayudar también a pensionados a comunidades del ISTE del seguro vamos a que se apoye adultos mayores hasta risa me da Peñita que ahora en su desesperación también está ofreciendo como es que dice se los firmo y se los cumplo como es como es que dice así es se los firmo y se los cumplo está diciendo ahora que va a entregar pensión para los adultos mayores solo me gustaría que me contestara porque cuando fue gobernador del Estado de México no lo hizo ustedes le creen a Peña yo tampoco vamos a apoyar adultos mayores va a haber también pensión para personas con discapacidad tres millones de discapacitados van a tener una pensión mensual va a haber apoyo a madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela vamos a crear un amplio programa de guarderías de estancias infantiles para que las madres que trabajan tengan a donde dejar a sus hijos vamos a construir viviendas lo hice cuando fui jefe de gobierno del distrito federal con recursos propios con recursos del gobierno del distrito federal se llevaron a cabo 125 mil acciones de vivienda mejoramientos de vivienda ampliación de vivienda construcción de viviendas se construían departamentos de 60 a 65 metros cuadrados en 120 mil pesos porque no había corrupción a 25 años para la gente más humilde pagando de interés lo que aumentaba el salario mínimo ahí están las pruebas qué cosa fue lo que hicieron aquí en el Estado de México dar nada más concesiones para que compañías constructoras vinieran a invadir el Estado de México por la corrupción hacer departamentos de 35 metros cuadrados huevitos que cobran en 400 600 mil pesos eso no es lo que nosotros vamos a llevar a la práctica un millón de viviendas en el país para apoyar a la gente que no tiene donde vivir también va a haber facilidades para integrantes de clases medias para que puedan adquirir viviendas trabajadores comerciantes los que están en la llamada economía informal el comercio informal que no tienen ningún tipo de protección que se han tenido que dedicar a eso porque no hay trabajo y de esa manera se busca en la vida van a ser tomados en cuenta no va a haber economía formal economía informal va a ser una sola economía la economía popular la economía de todos los mexicanos vamos a impulsar mucho la salud atención médica medicamentos gratuitos pero también no como lo de Peña que va a entregar vales ¿saben por qué? porque los dueños del partido verde son los que se dedican a vender medicinas el Fénix y otras y ya es el acuerdo Peña para que así se apoye a estos mercaderes de la medicina pues se van a quedar con las ganas porque no va a ganar Peña no van a poder hacer el negocio vamos a mejorar todos los servicios de salud va a seguir el seguro popular pero ahora si va a ser seguro y va a ser popular porque van a haber medicinas y van a haber médicos y vamos a mejorar los servicios en el Issste en el seguro vamos también a impulsar mucho la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares becas para estudiantes de familias de escasos recursos como en el Distrito Federal uniformes útiles escolares gratuitos para todos los que estudian en el nivel de educación básica como en el Distrito Federal todos los estudiantes de preparatoria todos van a tener una beca mensual si saben que eso se aplica en el Distrito Federal así va a ser a nivel nacional y estoy haciendo el compromiso voy a cumplir de que ningún joven que quiera ingresar a la universidad va a ser rechazado 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas por eso vengo a Toluca a decirles que nos apliquemos en estos días para lograr que haya un verdadero cambio si podemos hay muchos recursos todavía en nuestro país a pesar de que lo han saqueado por siglos México es de los países con más riquezas en el mundo ya lo dije tenemos presupuesto suficiente no hace falta quitarle a los ricos para darle a los pobres con el manejo honrado el presupuesto alcanza para mejorar las condiciones de vida las condiciones de trabajo y ese es nuestro programa esa es nuestra propuesta y quiero dejarles muy claro de que no se preocupen por mi actuación hacia adelante hacia el futuro yo no les voy a fallar no voy a traicionar al pueblo de México tengo ¡Gol! 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 Hay historias distintas del que les está hablando y la de Peña. Él tiene otra formación. Yo me he hecho abajo trabajando con la gente. Siempre, desde hace 35 años, estoy trabajando para la gente humilde y para la gente pobre. Ya saben ustedes, soy originario de Tabasco, estudié en la UNAM, soy licenciado en Ciencia Política, Administración Pública. Pude estudiar porque recibí una beca. Por eso sé la importancia que tienen las becas, para que los hijos de campesinos, hijos de obreros, de maestros, de comerciantes puedan estudiar. Cuando terminé la universidad, me regresé a mi estado natal. Y desde 1977 al 82, seis años, viví y trabajé en comunidades indígenas. El último cargo que tuve, ya lo saben ustedes, fue de jefe de gobierno en la ciudad. Y lo mismo pasó el tiempo. No cambié. La ciudad de México respeté a todos, escuché a todos. Pero le doy preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Así pienso. Y así voy a seguir actuando. ¿Saben ustedes? Esto seguramente no lo saben. Porque esto también lo ocultan. ¿Saben? Que en el Distrito Federal le llevo una ventaja a Peña de 25%. Más de 2 a 1. ¿Ya me han visto alguna encuesta, sí? No. Nada más ven las encuestas copeteadas. De milenio y excelsior. Las arreglan en paquete. Miren. Miren. Si yo no hubiese hecho un buen gobierno en el Distrito Federal, no me apoyaría la gente. Entonces, por eso tengan confianza. Vamos a cumplir. Y una recomendación final. No vean a los priistas, a los panistas de Toluca, del Estado de México, como enemigos. Que no es con ellos el pleito. Problema está arriba. Estos también nos han engañado mucho. Ponen a pelear al pueblo. Lo dividen en partidos. Y ahí hay pleito. Hasta de familiares, vecinos, paisanos. ¿Y qué se gana con eso? Nada. Problema está arriba. Ahora, ahora, espérame un ratito. Espérate un ratito. Ahora. Espérate un ratito. Sí, ahora lo vamos a hacer. Sí, ahora lo vamos a hacer. Ahora te lo voy a hacer. Que los lea para que toda la gente... Bueno, vamos a leer lo que me dio la señora. Nada más para acá. Espérate aquí, quédate aquí. ¡Miren! En Angol del Valle, Víctor Aguilar compra a la gente con 2.500 por persona en casilla y 1.500 por voto. Y trabaja en la noche dando cemento, varilla, tinaco, comida. Y se desinfecta las manos al saludar a la gente humilde como Peña y Herubiel. ¡Ya! No le voy a leer, pero... Bueno, les decía. Estos que son perfumados, pues sí. Pero la mayoría de los priistas, los palistas, es gente buena. La gente de abajo. Los ciudadanos, no está aquí el problema. Repito, el problema está arriba. ¿Para qué nos estamos peleando abajo? No se gana nada. Este es un régimen que oprime por parejo, aplasta a todos. Si no hay trabajo, se afecta a todos. Si sube la gasolina, le pega a todos. Si hay violencia, afecta a todos. Ni modo que el ratero, cuando está saltando, le diga a la víctima, al que está robando, a ver, identifícate y si eres el PRI o eres el PAN, sigue tu camino. No, se afecta a todos. Lo que tenemos que lograr es la unidad de todo el pueblo. convencer a todos, convencer a todos, que es la oportunidad para lograr el renacimiento económico, social, sobre todo el renacimiento moral de México. Tenemos que unirnos, pero además, les informo, mucha gente del PRI, mucha gente del PAN, va a votar por nosotros. Es una recomendación, que eso lo tenemos ya que repensar. Estamos hablando de una transformación, hay que ver las cosas bien. Que no nos estén engañando, que no nos pongan a pelear al pueblo. Con el pueblo, ¿qué se gana? Mira, el problema está arriba, y el que tiene muchas ganas de pelear, pues que se peleen con los de arriba, que agarre uno grandote, no que agarre uno más pequeño o de su tamaño. Para arriba todo, bajo nada. No pelearnos abajo. Eso es una recomendación respetuosa, fraterna. Eso es lo que yo quería expresarles. Les pido también, para terminar, que apoyen a nuestros candidatos, a todos nuestros candidatos. Candidatos a diputados. Candidatos a presidentes municipales. Candidatos a diputados federales. Que apoyen a nuestros dos candidatos a senadores. Nos van a apoyar. Yo sí quiero ese compromiso. Van a apoyar a nuestros candidatos. Ni un voto al PRI, ni un voto al PAN. Vámonos por un camino del todo nuevo. Quiero, quiero, ahora sí terminar, solo invitándoles, mañana, vamos a cerrar la campaña. En la Ciudad de México. Nos vamos a congregar desde las 4 de la tarde. En el Ángel de la Independencia. Y vamos a caminar hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Están todas y todos invitados. Pero antes de dejar de hablar, quiero de nuevo agradecerles de todo corazón, por todo el apoyo, por todo el respaldo. Decirles que así, como ustedes me quieren, así los quiero yo. Que no es una relación mecánica, utilitaria, fría. No. Tiene que ver con los afectos. Como decía el poeta, amor con amor se paga. Muchas gracias, de todo corazón. Que viva el pueblo del Estado de México. Que viva el Estado de México. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México.